Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa o problemas. Y hoy se han hecho las elecciones aquí en España... Y ha pasado de todo. Vamos a analizar un poco qué ha pasado aquí en España, quién gobernará, quién ha ganado, quién ha perdido, quién ha sido completamente humillado y qué grandes sorpresas ha habido. Primero de todo veamos el reparto general de escaños y los cambios que han habido porque... vale la pena comentar esto. Vemos que PSOE ha perdido 3 diputados, se esperaba de Zanos que subiría hasta 150 incluso, pero no, pero no. O sea, se han pegado un batacazo. Yo esperaba sinceramente que crecería un poquito porque concentraría el voto útil, pero qué va. O sea, el voto de la izquierda ha sido un cachondeo. Vamos a verlo, vamos a ver qué ha pasado aquí. PP de 66 a 88. Una subida bastante considerable, pero nada que ver con la de Vox. O sea, Vox, de golpe, de 24 escaños que tenía, pues ha pasado a 52. O sea, un crecimiento de más del doble que está todo el mundo llorando. O sea, entro en mi Facebook, en mi cuenta de Facebook que tengo con los colegas de toda la vida, gente, compañeros de instituto, de colegio, de no sé qué. Madre mía, qué llorera. O sea, es que es impresionante. De hecho, tengo una representación aquí de cómo estoy yo en Facebook y mirando Instagram y demás. O sea, es divertidísimo. Y sobre todo ya si entras en Twitter, es que te hinchas a esto. Es que es increíble. Porque es que además los progres han sufrido mucho con esto. Podemos de 42 a 35. También una bajada. Bueno, ahí está. Y ahora tenemos Esquerra Republicana, que de 15 ha pasado a 13. Han perdido dos. Bueno, tampoco es gran cosa. Lo he esperado. Pero tenemos el gran protagonista de la noche. Ciudadanos, de 57, ha pasado a tener 10 escaños. O sea, Esquerra Republicana, los independentistas de aquí de Cataluña, o los de izquierdas y tal, tienen más escaños que Ciudadanos. Alver Rivera tiene que dimitir ya. O sea, no sé otra. O sea, Inés Arrimadas tiene que coger ya la presidencia del partido. Porque es que, madre mía, qué golpe. Es que sinceramente no me extraña. Yo siempre lo he dicho. A mí no me gusta nada Ciudadanos. Ciudadanos es básicamente prometer el gasto público del PSOE con los impuestos que promete el PP. Algo ilógico. Y además intenta coger de todo. Y a la que te sientes identificado por una cosa que también está en el PSOE. También en el PSOE le acompaña en ciertas medidas que también gusta a quien le gusta esa cosa principal. Entonces la gente no vota al hacendado. Vota al originario. Entonces no te puedes coger a nada. Nadie se siente identificado, como he dicho muchas veces, con Ciudadanos. Porque es un refrito de todos que no tiene identidad propia. Y a la hora de la verdad eso no dura nada. Eso es volátil de una manera increíble. Así que, madre mía. Luego tendríamos Junts Park, Canaluña. Los de Convergence y tal. Que habrían subido un escaño, diría. PNV ha subido otro. Bildu ha subido otro. O sea, los independentistas se han reforzado un poco. Excepto es que el republicano ha perdido dos. Pero bueno, el independentismo ha subido y los nacionalismos periféricos también han subido. Yo digo que la izquierda. Madre mía. Y luego aparecería más país. Más país que ha conseguido los dos escaños que ya tenía más Madrid. Y ha conseguido, pues, compromis en Valencia. O sea, se han quedado en más Madrid. O sea, más país y más Madrid es lo mismo, solo que en coalición con compromis. Ya está. O sea, el resto de España no han hecho nada. Es impresionante. La CUP ha aparecido con dos. Los indepes loquísimos chavistas abiertamente de aquí, de Cataluña. Pues han aparecido con dos escaños en España. Porque han dicho, no nos presentamos nunca en España porque no nos gusta España. Pero bueno, vaya que nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. Pues al menos nos presentamos y trincamos de ahí. Luego en coalición Canaria con dos. Navarra Suma con dos. Que esto sería una mezcla de PP y Ciudadanos. O sea, una unión de dos. O sea, Ciudadanos pues tendría dos aquí. No serían diez. Serían diez y... Bueno, doce entre comillas. El BNG aparece en Galicia. Partido también como nacionalista gallego. Tenemos también el partido regionalista cántabro. Que sería el de Revilla. Y... Tenemos Teruel existe. O sea, ahora existe, Teruel existe. Que esto lo vamos a comentar luego. Así quedaría el mapa de España. Con una sorpresita. O sea, Murcia. Murcia ha sido algo sorprendente. En Murcia ha ganado Vox. O sea, me ha parecido increíble. O sea, tienen todos tres escaños, ¿vale? Pero Vox ha ganado por votos. O sea, es el que más votos tiene. Curioso. Y en Ceuta. En Ceuta ha ganado el escaño Vox. No lo sé, el mundo está muy loco. Y en Melilla hay una incorporación brutal a todo esto. Ha aparecido el CPM. Coalición por Melilla. Una excisión del PSOE. De todos los musulmanes que había en el PSOE. Formaron un partido aparte. Y se unieron pues a Izquierda Unida. Y se formaron rollo Izquierda Unida socialistas y tal. Pero son unos musulmanes, por lo visto, socialistas. Que, bueno, han estado a punto de ganar. O sea, había muchos momentos en que se ponían por delante del PP. O sea, ha sido todo el rato, hasta el último momento, ha salido sustituyendo. Y ha sido verdadera locura lo de Melilla. Han estado a punto de conseguir un diputado. Y aquí tenemos aquí Aragón, que ha ganado el PSOE. Pero aparece aquí al final un escaño de Teruel Existe. Que esto es curioso, ¿no? O sea, tiene un escaño. Y esto de Teruel Existe no solo están aquí con diputados. Sino que vamos a ver el Senado. En el Senado tenemos 92 de PSOE, 83 de PP. O sea, PSOE no tendría la mayoría absoluta. Pero, bueno, todo lo demás sería Esquerra Republicana, PNV, Chusparcat. O sea, todo, todo, naturalista, todo izquierda, tal. Bueno, o sea, aquí PP poco haría porque tiene Navarra Suma y dos de Vox. No llega. Pero, en Senadores vemos que, por ejemplo, Ciudadanos no tiene ninguno. Y Teruel Existe tiene dos. O sea, Teruel Existe tiene dos senadores. Y Coalición por Melilla tiene uno. Y Ciudadanos no tiene ninguno. Esquerra Republicana tiene más diputados que Ciudadanos. Y Coalición por Melilla. Y Teruel Existe tiene más senadores que Ciudadanos. De hecho, me han chivado desde Ciudadanos que esto va a ser el propio logo de Ciudadanos. F por Ciudadanos. Pobrecitos. Bueno, ya dice Infoblogger que en vez de Ciudadanos se va a llamar Ciudadano. Así que ya sabéis, en el chat, F por Ciudadanos. Pero bueno, estas elecciones se convocaron porque en las otras elecciones no se pudo formar gobierno. No pudieron, pues, aprobar nada. No pudieron convocar nada. Vamos, que estaba totalmente bloqueado. Entonces se hicieron estas elecciones para desbloquear y poder aglutinar todo el voto en el PSOE. Eso es la mentalidad de Sánchez, ¿vale? Vamos a ver qué tal ha leído Sánchez, pues, concentrando el voto para reforzarse. Y que, bueno, no le hiciera falta Esquerra Republicana para conseguir ser presidente y tal. Vemos que ahora, sumando PSOE y Podemos, que suman 155. Si le añadimos Esquerra Republicana, ya nada. O sea, ya no suman... Vamos, que no. Que ya se han quedado lejos. Y, por supuesto, PSOE más Ciudadanos. Ya, olvídate. O sea, Ciudadanos ya 10 escañitos. O sea... Ay, pobrete. Pues, bueno. ¿Qué pueden hacer los de PSOE para solucionar esto? Pues, yo que sé. Pueden añadir más país, que no deja de ser, pues, Podemos, ¿vale? Pero es que se quedarían lejos. Les faltarían 5 para la mayoría absoluta. Y si añadimos Partido Regionalista de Cantabria, de Revilla, pues, seguirían faltando 4. Y aquí ya tendríamos que añadir, pues, cosas ya nacionalistas de otros sitios. Por ejemplo, Bildu. O sea, con Bildu ya llegarían, ¿vale? O sea, tendrían que sumar 6 partidos para poder hacer mayoría absoluta. Está la cosa simpática, ¿eh? O sea, si no podían ponerse de acuerdo entre 2 o 3, ahora tienen que estar 6. Pero la derecha tampoco lo tiene mucho más fácil. O sea, si sumamos PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma, pues, se quedan a 24. Les falta bastante. Pero vamos, que es que si además añadimos todo lo que sea derecha, cualquier cosa de derecha, porque sí. Bueno, derecha ya me entendéis. Yo qué sé, Junspark, Cataluña, PNV, pues, Coalición Canaria, todas estas cosas. Es que tampoco, les faltan 7. Así que no hay manera. O sea, ya me dirás tú qué se va a hacer ahora. Tanto repetir elecciones para a ver qué pasa y para ver si se puede hacer algún blog y tal. Es que no hay manera. Madre mía. Y bueno, terceras elecciones. A ver si suerte hay terceras elecciones. Porque no solamente es formar gobierno, es aprobar unos presupuestos. Y dime tú, ¿cómo juntas a 6 partidos con intereses bastante diferentes? Dentro de cierto de esto, pero diferentes. ¿Y los haces pactar ahí haciendo unos presupuestos? Es que es que el Republican te va a decir, no, me indultas a los políticos presos. O no hay manera. Entonces, ¿cómo te lo montas? O sea, yo creo que en abril nos volvemos a ver aquí explicando el resultado de las elecciones. Y en serio, ojalá. Porque cuanto más se retrasen aprobar los presupuestos y nos peguen el sablazo correspondiente, pues mejor, más tranquilos estaremos. Ahora mismo hay muchísima más seguridad jurídica, muchísima más seguridad legislativa y demás. Porque no pueden cambiar demasiadas leyes. Y ahora es el momento de crecimiento. Cuando no hay gobierno, es la máxima estabilidad posible que no haya gobierno. Muchos políticos te venden la moto de, no, no, que se forme gobierno es estabilidad. No, todo lo contrario. O sea, tú imagínate PSOE pudiendo cambiar cosas, haciendo presupuestos y aprobando nuevos impuestos. Eso no es estabilidad por ningún lado. La estabilidad es no tener gobierno. Tú ahora montas una empresa y ya está, las leyes van a ser las mismas, no te las van a cambiar. Así que esto es estabilidad. Pero dirás, es que cuesta 140 millones de euros hacer unas elecciones por la campaña y todas estas cosas. Pero es que aprobar unos presupuestos, ¿tú sabes lo que supondría el contribuyente? ¿Por qué no nos van a hacer rebajas fiscales estos, eh? Costaría muchísimo más, pero miles de millones. Así que mejor seguir como estamos, que estamos muy tranquilitos sin tanto poder en los políticos. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Espero que os guste, que os comente todas estas cosas, que os vaya comentando qué va pasando en España. Qué ha pasado en las elecciones y qué va a pasar a partir de ahora. Y si es así, si quieres que siga hablando de estas cosas o de otras muchísimas cosas, como por ejemplo, ideas de la libertad, cosas que hacen los progres, historia, actualidad. Colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto a quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora por supuesto, pues puedes suscribirte aquí. A ver si te animas, hombre, ya que te voy contando un montón de cosas, como mínimo por tu parte, pon eso de suscribirte. O si no, ver más videos aquí. Pero que bueno, que estoy a punto de llegar a 100.000, anímate. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.